Los senadores de la Nación Rubén Velásquez y Eber Villalba presentaron una propuesta legislativa en la Cámara Alta, la cual pretende destinar el 1% de los ingresos recaudados en concepto del impuesto al valor agregado IVA, lo que llegaría a unos 23 millones de dólares a ser destinados al financiamiento de la educación superior en el país. Estamos presentando también una propuesta legislativa más, con el propósito también de acompañar el reclamo de los jóvenes universitarios respecto al arancel celo. Entonces, en ese sentido estamos presentando un proyecto de ley que establece el blindaje de recursos para la gratuidad de la educación superior a través de la coparticipación del impuesto al valor agregado. ¿En qué consiste la coparticipación? El impuesto es en reglamentar la distribución de lo recaudado en concepto de IVA. El IVA es el impuesto que todos los paraguayos y paraguayas pagan. Entonces, ¿quién no tiene derecho a que pueda establecer la coparticipación? Los hijos e hijas de Paravallos y Paravallas para blindar los recursos para la educación superior. Todos los recaudados en concepto de IVA 1% para garantizar esa gratuidad. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.